¿Puena chica de la puerta? ¿Qué? ¿Qué es todo? ¿Puera viste escapado por arriba? ¿Quién es la basura? ¡Ponte en la esquina! ¡Yo! ¿Qué? ¿Te lo vas a hacer? ¿Me envía también? ¡Ecoge esa basura! ¡Ecoge esa basura! No, porque yo no me escogí ¡Ecoge ya! ¡Ecoge ya! ¡Recorda! 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 ¡Vai saber, seu grosseiro! ¡Claro!